Me pidieron que pudiese, no más de un par de minutos, enviarme un saludo de fin de año, de navidad, que sea sabiduría pura. ¿Qué hago ahí? Tendría que quedarme en silencio porque no hay nada más sabio que el silencio. Pero como me gusta cacarear, quiero enviar este saludo y para eso tengo aquí una imagen que es un octaedro. ¿Lo ubijas? Es una pirámide de base cuadrada cuya punta, una punta va hacia arriba y otra punta va hacia abajo. ¿La ves? La idea es que esta imagen de la geometría sagrada es la representante de nuestro cuarto chakra de Anahata y quisiera que jugáramos con esa imagen. Para eso te pido que mires la imagen y que ahora cierres tus ojos, que lleves tus manos a tu corazoncito y que esa imagen que vistes la lleves a tu corazón. Y que hagas ahí en tu corazón la base de esa pirámide. Como que si allí estuvieran los cuatro puntos cardinales. Allí está la tierra de tu corazón. Y te imagines una punta que asciende hacia los chakras superiores, hacia el alma, y la otra punta desciende hacia los chakras inferiores, hacia la tierra. Y las manos ahí puestas en tu corazón. Y ahora te imaginas que te colocas en la punta de la pirámide inferior y comienzas el ascenso con todo lo que ha sido tu proceso de aprendizaje en esta vida. Y en todas las vidas. Que asciendan en ti los reinos minerales, vegetales y animales. Y asciendan todo para que eso nutra fértilmente el territorio de tu corazón. Como que allí generaras por lo tanto un espacio, como un pesebre. Para que allí pueda nacer en esta navidad mil veces la inocencia en ti. Y ahora nos concentramos hacia la parte alta de la pirámide y recogemos ahí la estrella de cinco puntas. Y la hace descender a iluminar este pesebre que es donde estamos naciendo como humanidad. donde estamos naciendo a los valores del reino humano. El amor incondicional, el amor impersonal y las virtudes de la comprensión amorosa, de la empatía, de la compasión y de la ternura. Que todo eso nazca en ti. Que lo cultives. Para que nos podamos desear feliz navidad. Feliz humanidad. Y ya puedes abrir los ojos. Y ya puedes vivir en éxito. Feliz humanidad. Para que nos podamos desear por elственный mar Quariz humanidad. ¿ bloss dibuvar? α�어�patía. Platón inicial.